Como un pacto por la transparencia, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, sometió al escrutinio público su patrimonio personal. Aquí, digamos, esta es nuestra tarjeta de presentación ahora. Todos los funcionarios vamos a tener este código, que es un código QR, que a través del celular, por ejemplo, aquí señalamos que es un nuevo gobierno, con nuestros tres pilares. Pero este código QR lo que va a mostrar en las pantallas es la declaración juramentada de bienes. Y esta es nuestra tarjeta de presentación. Aquí está el nombre del funcionario y la tarjeta de presentación de una vez. La gente puede saber cómo está en la declaración juramentada de bienes cada funcionario. Lo propio hicieron los 40 funcionarios más cercanos. Como una herramienta aliada a través de la plataforma web, la ciudadanía podrá consultar informes de gestión, licitaciones y muchos otros ítems de interés. Entonces, cualquier iniciativa que salga de cualquier secretaría o de cualquier alianza que tenga la gobernación, tiene que tener la componente de gobierno abierto en el que está ingresando esta administración. La iniciativa GANA Gobierno Abierto de Nariño es la primera en Colombia con la que se busca transformar la gestión pública al incorporar tres puntos fundamentales, transparencia, participación y colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!